Advertencia. El siguiente video se hizo con el único fin de entretener, se recomienda la discreción del espectador, también recuerda leer la descripción de este video. Gracias. Hola muy buenas a todos, como están mis queridos suscriptores. El día de hoy les presentaré un cómic. Sobre nuestro querido mercenario, The Adpool. Una reseña, de una de sus historias más graciosas e interesantes para cualquier fanático de este. Antes de comenzar, quiero darles un pequeño regalo. Si eres nuevo en el canal, o simplemente entras solo para ver la historia y no te gusta la voz del locuendo, yo he subido el cómic a Mediafile. Si no te gusta el locuendo, puedes descargarlo por tu cuenta, y leerlo por ti mismo, en la descripción del video dejaré un link de descarga. Solo espero, que dejes tu pulgar arriba y tu comentario. Comencemos. La historia comienza con The Adpool, nuestro querido mercenario se encuentra junto a la agente Preston y un asistente. En medio de una guerra de disparos, The Adpool aprovecha para contarles que tiene planeado casarse ese mismo día. La afortunada es Shikla, reina del inframundo, alguien que se iba a casar en un principio con Drácula. Se da a entender que ellos están siendo atacados por la organización Ultimatum ya que estos quieren vengarse de The Adpool por destruir su base principal, y matar a varios de sus mercenarios. Lo anterior se comprueba al matar a los tres atacantes, una vez terminado el ataque, saliendo de una especie de museo, son nuevamente atacados por un hombre enmascarado, quien usando una bazooka, intenta matar a Wilson de un solo disparo. Este esquiva el disparo, pero el ataque logro impactar a la limosina, propiedad de la prometida de The Adpool, con ella adentro. Esta, que posee una apariencia monstruosa, reacciona violentamente y se deshacen un santiamen de los asesinos que iban tras The Adpool. La prometida, saluda cordialmente a la agente Preston. Cambia a su forma más débil, según ella. The Adpool, con una cara de pervertido, la saluda diciéndole. Hola nena. Ella dice que necesita ir a su ciudad, para preparar todo sobre la ceremonia. La agente Preston y el asistente, son invitados a ir con ella y The Adpool. Monster Metropolis, se llama la ciudad. Tras una vista hermosa a todo el lugar, la prometida se va para prepararse. Matan a dos duendes enemigos, y The Adpool recuerda que no tiene a quien cazarlos. Desesperado, en el último momento se va a la busca de quien tendría el honor de cazarlos. Se lo pide, al Doctor Extraño, este le dice que no. Se lo pide al Capitán América, que le responde con un no. Tras el último intento, se lo pide a Wolverine, él le responde. Haría bastante por ti Wilson, pero no voy a cazarte. Te veo después. Repentinamente aparece al que todos menos esperábamos. Nocturno. La ceremonia ya está por comenzar, en el departamento de Nocturno, los caballeros están esperando a The Adpool que termine de vestirse. Él sale preguntándole a todos, no necesito corbata, ¿verdad? Nocturno, le dice, que no se preocupe. Y que le permitiera hacerle la corbata, jaja. Todos tan elegantes, salen directo a la ceremonia. Le preguntan si Nocturno es católico, Nocturno responde positivamente. The Adpool, está alegre, tuvo un gran día sin explosiones y nada de violencia. El asistente le recuerda que él tuvo que matar a unos terroristas esta mañana, jaja. The Adpool, también recuerda que mató a los dos duendes de la ciudad, pero por lo menos no usó su AK-47, jaja. Luego observamos una imagen muy conocida, creo que no es necesario decirles de qué grupo es. Jaja. Llegó el momento. Shikla y The Adpool, agarrados de la mano. Comienza la ceremonia, el mejor momento de su vida, está a punto de ocurrirle a The Adpool. Las palabras comienzan, y The Adpool se siente agradecido para que no le pasara nada el resto del día. Y por fin, ocurrió el momento que todos esperamos. El resto del día, fue puro baile y fiesta, fotos por todos lados. Los tortolos, hablan sobre varias cosas, y no paran de decirse lo mucho que se aman. Y vivieron felices por siempre. Ja ja ja, y bueno amigos, dejando la mariconada a un lado. Este cómic, es muy bueno, aunque no es el típico de mucha acción y sangre, como lo dije en un inicio, este cómic, está especialmente hecho para fanáticos de The Adpool. Yo le doy un 9 de 10. Hubo varios personajes, varios superhéroes del universo Marvel, y eso fue lo que más a mi me gustó. Y bueno, si llegaron hasta esta parte del video, les recomiendo que se descarguen el cómic, yo sé que ya lo he resumido, pero de verdad, vale la pena ver el cómic. Es muy gracioso, y entretenido, lo tienen en la descripción de este video. Y bueno amigos, recuerda dejar tu comentario, y tu me gusta. El reto de esta semana es de 400 me gusta, a ver si llegamos a ese número, yo confío en ustedes. También si quieres videos, más serios y de otros cómics, puedes dejármelo en los comentarios y suscribirte, gracias por estar una vez más en mi canal. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden soñar conmigo.